Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en esta acción y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el Cristo de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, con los hijos de los hijos. Amén. 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 No nos dejen caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Glorioso San Carlos, modelo de apóstol, modelo de amor, de amor a la iglesia, de amor al Señor. Vente a ti a tu pueblo y llévalo hacia Dios. Buscando a las gobernas, más solas y extraviadas, pedícese los pasos del divino pastor, que fueron los hermosos por el mar, hijo de tu amor. Glorioso San Carlos, modelo de apóstol, modelo de amor, de amor a la iglesia, de amor a la iglesia, de amor al Señor. Vente a ti a tu pueblo y llévalo hacia Dios. Venimos a ti a tu pueblo y llévalo a la iglesia, de amor a la iglesia, de nos motores, textbooksNex. ¡Gracias! ¡Gracias!